Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y pues hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy día voy a estar recreando mi primer video de Roblox, así que bueno antes de comenzar quería saludar a Un saludito para Kat, para Nailen, para Christopher, para Armando, para CandyGamer20, para Pascal, para Vale, para Felipe, para SufitutiFrutiAventuras para Mia, para Daniela, para Valentina, para Josué, para Cheto, para Susana, para Vampiti, para Uber, para Claudia Ramos, para Lulu, para Isa y un saludito para Victoria Si quieren que los salude en el próximo video, díganlo en los comentarios Y bueno recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita para no perderse de ninguno de mis nuevos videos y sin nada más que decir ¡comencemos! Ok, aquí les muestro la primera parte que aquí vemos que hacemos así tipo esto con el Skate Super Pro Vamos a seguir, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, prueba número 1, nos vamos por acá Les juro que hace mucho tiempo que no juego este juego así que no me acuerdo cómo eran los controles Y bueno voy a practicar un poquito y ahí vamos a ver si sale bien la primera parte Ok, ya está, ahora vamos por el segundo clip que es aquí es donde yo me caigo de la patineta Y cuando me sale mal está como maniobra, no sé cómo se dice pero bueno Vamos a ver, vamos a hacer esto Voy a probar los movimientos estos Ok, ya está, así es como salió Creo que se parece bastante Ahora vamos con la siguiente que es de ir a unas escaleras que no sé dónde estarán estas escaleras Ahora miren, aquí está, más o menos por acá está el mapa El mapa no ha cambiado mucho, eso es lo bueno Así que bueno, vamos a intentar Uy, les juro que no sé cómo hacer esto Ok, creo que ya entendí de cómo se hace esto Ok, tengo que mantener apretado el de saltar ¡Ay no! ¿Por qué estoy aquí? Se me complica un poquito jugar esto Ok, ya está, ahora vamos a hacer la realidad Que sería así Ok, perfecto, ya lo hice Y bueno, así quedó, así quedó Y bueno, lo siguiente es de una pista grande a una pista pequeña Así que vamos a devolvernos e ir a la pista más grande Ok, aquí está la pista más chiquita Así que vamos a ver Me voy a poner como que por acá Y ya está Ok, ya está Ahora sí, aquí les muestro el video entero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Me gustan demasiado estos videos de expectativa versus realidad en Roblox. Quisiera hacer unos cuantos más en distintos juegos. En Dorce, Baden, 3008 o lo que sea. Y bueno chicos, espero que les haya gustado un montón este video. Y nos vemos en otro video directo. Hasta la próxima. Bye bye.